¡Vaya ojitos que tengo, eh! ¡Vaya ojitos que tengo! Buñuelos rellenos con crema de queso. Un lujazo como otro cualquiera. Charlie me está persiguiendo con la cámara. Está diciendo, me voy a acercar a ver si me puedo comer un buñuelo sin que se entere este. Pues no, Charlie, no. Estos buñuelos están, iba a decir, una vulgaridad. Mejor no la digo. Mírate el vídeo y réplícalos, réplícalos. Si los consigues como estos, vas a ir al infierno de cabeza porque esto es pecar y pecar y pecar. ¡Hala! A ver el vídeo. Berenjenas rellenas, callos a la riojana, carrilleras de cerdo con salsa de rioja. Oye, ¿qué de recetas tengo en mi libro Cocina Familiar? 200 recetas de las que comes a menudo en casa o de las que te sorprendes comiendo en restaurantes que las puedes comer en casa por cuatro chavos. Así que te recomiendo comprar el libro Cocina Familiar y además te voy a decir, si lo compras en mi tienda online, de mi web Cocina Familiar, te lo mando a tu casa firmado y dedicado. Luego, ¿qué más se puede pedir? Vamos a rebañar bien la nata, que la nata está carita. Bueno, a ver, está igual de cara que otras cosas, pero lo que quiero decir es que no hay que desaprovecharla. Ya decía yo, ¿qué he hecho yo con el papel? Es que me lo he metido aquí, en el bolsillo. Hay que, ya sabéis, el papelito para limpiar las gotitas que si no van a la encimera. Bueno, le vamos a poner ya aquí el aparato y le vamos a poner el azúcar glass. Vale, 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 tranquilo. ¿Habéis visto cómo salta? Vamos a darle despacio. Un día tendríamos que darle fuerte para que veáis el efecto. Hace toda el azúcar glass. Despacio hasta que se integra el azúcar. Me había asustado, había visto un reflejo. Hasta que se integra el azúcar con la nata y entonces ya después ya le podemos dar más caña. Pero, mientras tanto, no es aconsejable darle rápido porque si no el azúcar hace... Esta nata, evidentemente, ya se nota que está prácticamente montada. Vamos a ponerle el quesito. Y hasta ahora ya terminamos de montar la nata con el queso incorporado. También podríamos hacerlo a mano, pero teniendo máquina, ¿para qué vamos a trabajar? Lo mismo. Al principio, despacio para que se incorpore bien el queso. Y una vez que lo tenemos incorporado ya le damos un poquito más caña para levantar bien la nata. Voy a comprobar una cosa. Vamos a comprobar una cosa porque hay veces que se queda metido el queso aquí en las varillas. Y luego nos encontramos que una parte de la nata sabe mucho a queso y otra no sabe nada. Venga, así. Yo creo que ahora ya está bien. ¡Ay, qué buena pinta tiene! Venga, un poquito más. Y arreando. ¡Arreando, qué gerundio! Vaya densidad que tiene esta nata, ¿eh? A ver. Agua con la mantequilla y la sal. Ahora tenemos que dejar que se derrita la mantequilla, que se funda. Y en cuanto rompa, herví este tres, cuatro segunditos hirviendo. Lo separo, dejo templar un poquito y después añadimos la harina, ¿vale? Bueno, esto ya rompe. Voy a echarle un poquito de esencia de limón. Ahí, con eso, sobra. Y ahora ya, apago el fuego. Y esto lo hacemos fuera del fuego. Dejamos atemperar un poquito, en que deja de hervir. Venga, adentro la harina con la levadura. Y ahora bien mezcladita. Bien mezcladita. Ahí estamos. Bueno. Procuramos que no nos queden aquí grumos raros. Y ya está. Esto es harina escaldada, así es que es casi como los churros, ¿eh? Al final no te digas tú que se lleva mucha historia este con los churros. Hombre, que lleva mantequilla y los churros no. Venga, vale, pues esto ahora ya. Añadimos un huevo. Bueno, cuando tengamos que poner huevos a este tipo de masas, siempre se le ponen de uno en uno. Se van integrando. Y cuando está integrado uno, pues otro y así continuamente. Haya que echar los que haya que echar. Si tienes que echar uno como treinta y cinco, siempre de uno en uno. Hombre, si tienes que echar treinta y cinco es porque estás haciendo mucho y podrás echar de tres en tres o cuatro en cuatro o alguna cosa así. Pero hay que ir integrándolos a medida que los vamos poniendo. Pues ahora cuando lo integre, añado el otro, hago lo mismo y dejaré reposar la masa unos minutitos, ¿eh? Yo tengo esa manía, siempre me gusta dejar reposar las cosas. Hay gente que dice que no, que no hace falta. Y digo, bueno, pues yo soy así de gano. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya tenemos el primer huevo integrado. Vamos a ponerle el segundo. Ahí, ahí estamos. ¡Hala! Pues ahora hay que integrar este huevito a reposar un rato. Esto no hay que echar cucharadas muy grandes. Yo creo que, fijaros, con esto... Así más o menos nos vale. ¿Por qué? Pues porque esto se hincha. Y además, yo personalmente... A mí personalmente me da exactamente igual la forma que tengan. O sea, que estén un poquito más alargados, un poquito menos... Me da exactamente igual. Este, por ejemplo, saldrá un poquito más redondito. Ahí. Y no echemos muchos más, no sea que se nos llene. Si conseguimos fotos bonitas, os gusta más la receta que si sacamos fotos que no son tan bonitas. Y no tendría que ser así, porque el resultado, al final, debería ser el mismo. Sea feo o no sea feo. A ver. Bueno. Mirad. Este... Fíjate, ¿eh? Fíjate cómo se vuelve a la parte donde no estaba... No sé si es por la temperatura, frío o calor, pero bueno, yo creo que estos están prácticamente hechos ya. Este lo voy a sacar. Que se desgrase un poquito en el papel. Este también. Qué bonitos están, ¿eh? De la presión se me va. Y no quiero que se me vaya. Bien. Tranquilo. A ver. Eso. Y este que está aquí de medio lado. Hay que rellenarle por los dos lados. Bueno. Pues ya tenemos nuestros buñuelos rellenos con crema de queso. Os puedo asegurar que esto... ¡Jo! Si es que esto está para comer a cucharadas. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rica! ¿Qué queréis que os diga? Esto es un lujazo. Menos mal que he hecho solo estos, porque... A ver. Tres, seis, nueve, doce... Es que trece es mal número. Pero qué pecado. Esto es un pecado. Si quieres pecar, hazte unos buñuelitos, rellenos con crema de queso y vas a pegar, pero de lo lindo. Yo estos me los comía ahora, pero así, pim, pam. Pero ahora hay que contenerse, ¿no crees? Vamos a hacer un par de ellos, tres como mucho, y vamos a dejarlo ahí, porque si no... ¡A la venga! ¡A hacer buñuelos! ¡Gracias! ¡Gracias!